Se traspapelará, se traspapelará la historia Siempre habrá un no, siempre un mismo don en el aire Y por más que comprendas la función de los dios Te verás pendiendo de tu suerte Donde todas las perezas abandonaron tu alma Por siempre se calvaniza, se calvaniza el tiempo Y se desmorrerá, sí, se desmorrerá Ese pelón Pensadillas y milagros en el sueño del ángel Y este vuelo no habrá sido en vano Y es que todas las escarches calvaniza el tiempo Donde todas las escarches calvaniza el tiempo Te voy a delinear, te voy a conservar Siempre habrá un rumor, siempre un mismo don en el aire Y por más que comprendas la función de los dios Te verás pendiendo de tu suerte Donde todas las perezas iluminaron tu alma Donde todas las escarches calvaniza el tiempo Y por más que comprendas la función de los dios Y por más que comprendas la función de los dios Donde todas las escarches calvaniza el tiempo Y por más que comprendas la función de los dios Y por más que comprendas la función de los dios Y por más que comprendas la función de los dios Donde todas las escarches calvaniza el tiempo